Creo que voy a empezar el vídeo así porque se me ha olvidado decirlo a lo largo de la semana y era algo que quería comentar en el último vídeo y es que soy perfectamente consciente de que tengo como mucho apoyo alrededor de mí en el sentido de que mi familia me apoya un montón y me ayuda un montón, mis amigos también, mi pareja también, entonces es verdad que es algo que agradezco un montón día a día y por ejemplo el no tener que cocinar porque bueno este año ya estoy en casa y pues mi familia me ayuda mucho entonces yo no tengo que cocinar y sé que es como un punto a mi favor en el sentido de que me hace poder tener realmente momentos de desconexión porque no me imagino todo el esfuerzo que he hecho sin haber tenido como ese apoyo entonces quería como dar las gracias por aquí también por cierto perdón por las batas las suelo quitar pero sinceramente me tengo que ir porque hemos quedado o sea me he preparado para quedar porque en este momento acabas de terminar exámenes me podría acostumbrar a esto y eso que de verdad o sea si tenéis a alguien a vuestro alrededor que tenga que estudiar mucho en cualquier carrera o una posición o lo que sea dadle todo vuestro apoyo porque son etapas en las que la persona que está estudiando lo pasa muy mal y se agradece un montón y yo de verdad que o sea mil gracias a mi familia, a mis amigos y a todos los que han estado ahí por haber estado a mirada en esta etapa y en general en todas porque sé que sería muy diferente y no me imagino la gente que no tiene como ese apoyo o que sí tiene que cocinar porque vive solo o sea yo he notado mucho cambio pues al venir del piso aquí y no en plan de ir fuera a vivir en casa se nota un montón y eso que mucho ánimo que se puede y que también pues si estáis como en mi situación que tenéis a personas alrededor que os ayudan pues de vez en cuando también está muy bien darles las gracias porque a veces yo creo que parece que somos los únicos que sufrimos estudiando pero en realidad sufrir al alrededor yo por lo menos es que monto un drama vale ya no, ya no pero de vez en cuando cae un drama y al final pues los de alrededor sufren conmigo entonces de verdad que tenemos que agradecerles pues el estar ahí y eso y dicho esto dentro de vídeo es que no se me quiere dar la sonrisa en la cara solo por haber acabado de verdad he llorado de la emoción, no lo digo más por fin, no me lo creo, este es el último vlog de estos exámenes ayer tuvimos examen de pato hoy es 19 de enero, es la 1 de mediodía, ayer evidentemente me tomé toda la tarde de descanso y esta mañana también lo he hecho porque verdaderamente, o sea lo necesitaba estaba muy 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 quemada, lo estoy gustando pero bueno un poco menos he dormido todo lo que necesitaba, he dormido como 10 horas he estado un rato leyendo, he desayunado viendo youtube, he estado un rato ayudando anatomía patológica del vlog y ahora es la 1, me voy a organizar el estudio porque no tengo ni idea de cómo voy a gestionar esta asignatura ahora os lo explico, y después voy al gimnasio, voy a correr porque tengo el cuerpo super... es que... no sé si lo escucháis es que me suena todo propósito para este vlog empezar a estirar, no sé si hacer yoga o estirar llevo tantos días en tensión, el cuerpo en tensión, y bueno vale, último examen cirugía es otra asignatura anual, también es liberatoria y también hay que sacar un 6 para probarla problema no le he dedicado nada de tiempo a lo largo del 4.000 estrellas y el gran tocho de 40 temas tengo un montón, o sea, un montón sin subrayar un montón como... no sé, pero es que... es que veis, ¿no? todo el gringo sin subrayar aquí empieza a estar subrayado, aquí otra vez sin subrayar, aquí subrayado, o sea, es un poco mix el problema es que lo que tengo subrayado me lo he leído una vez solo hubo un vlog que me estudié de 7 temas, que es el de tórax ese creo que me lo voy a dejar para los últimos días porque me lo estudié bastante bien pero el resto no tengo ni idea, o sea, ni idea de los otros como hoy me he tomado la mañana de descanso, pues ya voy con más retraso, pero me da igual me voy a organizar como si empezara mañana a estudiar y así hoy todo lo que adelante mejor pero... si tengo... el examen es el jueves y hoy es... viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, cinco días cinco días, así que debería mirármelo en cuatro para tener este día para repasar o sea, debería hacerme 10 temas por día es imposible, es que es imposible, lo siento Gret, que es imposible voy a intentar aprobarla, pero... no lo sé, es la que... peor llevo sin duda y para la que no me quedan fuerzas es normal, o sea, mucha gente la suspende y lo entiende perfectamente voy a tomármelo con más calma que el resto de examines porque no puedo más, pero a veces es el último esfuerzo y quiero intentar sacarla así que nada, a organizarme, al gimnasio, a comer y a estudiar vale, aquí está me he dado cuenta de que pensaba que era viernes y es jueves, cosa que me ha subido bastante el ánimo porque tengo un día más, entonces aquí he apuntado como los cuatro bloques que sinceramente estos dos bloques es como que no sé dónde separarlos, el bloque más largo sin duda es el tercero y el que menos me gusta porque es como, los temas son todos como de 30 caras horribles entonces, mi planning se supone que es estudiarme por las mañanas digestivo o sea, con digestivo me refiero al bloque 3 se supone que me tengo que hacer 5 temas por día porque son 19 temas y una práctica y por las tardes hacerme un día el bloque de peritoneo y tal que son 4 temas lo que sé o qué, seguramente lo haya dividido mal, pero bueno otro día, 4 temas de páncreas y el siguiente otros 4 temas de páncreas el miércoles quiero hacerlo entero de repaso y el martes me lo he dejado como libre porque sé que va a haber temas que no me va a dar tiempo en estos 4 días entonces, lo que no me da tiempo aquí, lo recupero aquí y si por lo que sea me da tiempo, pues hago repaso poco factible, la verdad, pero lo vamos a intentar, ¿vale? y ahora voy a hacer deporte que sinceramente no me apetece nada, pero mi cuerpo sé que lo va a agradecer así que voy a hacerme un favor a mí misma y a mi bienestar y vamos a ello así que voy a hacer deporte y vamos 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 a hacer deporte Gracias por ver el video. 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 Y se supone que mañana va a nevar, pero yo no lo creo la verdad, porque en sí no va a llover. Bueno, voy a seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, me he quitado de Instagram, me quité en Instagram hace tiempo, ayer me lo instalé para subir unas historias, pero he estado entrando en este otro ordenador, entonces no cuenta. Entonces, hoy, miño y mi pasado, quiero no entrar, pero no sé, lo voy a intentar, ¿vale? De verdad, o sea, no, lo voy a intentar no, lo voy a conseguir, porque lo estoy diciendo, ¿vale? Si quiere que me cumplan los días y a la vez quiero descansar, entonces como que me he hecho un horario, bueno, me lo hice hace unos días, pero no lo he cumplido. Entonces, hoy lo quiero intentar cumplir, porque es como pequeña motivación, ¿vale? Que si cumplo mi planning, tengo esto de premio. Entonces, vamos a intentarlo, ¿vale? Ayer terminé el libro, que de enero. Ay, qué ganas de hacer un video de libros, la verdad, pero sí, me ha gustado muchísimo. Y eso, entonces, vamos a ello. Ay, qué ganas de hacer un video de libros, la verdad, pero sí, me ha gustado mucho. Y ahora voy a estar editando, porque me gustaría subir como dos vlogs esta semana, en plan ayer fue domingo, subí uno, y subiré otro el domingo. Pero me gustaría subir uno el miércoles o el jueves, si me da tiempo de editarlo, porque no quiero estar como tanto tiempo con los vlogs de exámenes. Lo primero, por vosotros, porque creo que os van a motivar más cuando vosotros también estéis de exámenes. Y por otra, porque tengo como muchas ganas de empezar a crear contenido fuera del estudio, porque me voy a hacer una bomba de humo, como si no estudiara medicina anymore, por este canal. Enorme, bueno, a ver, haré cosillas, pero como mucho más chill, o sea, ya hablaremos de esto más adelante, pero siento que me he sobrecargado muchísimo, como estoy estudiando medicina, y en mis descansos edito vídeos de medicina. De todos aprende y que aún y todas estoy contenta, la verdad, con el canal de este curso. O sea, que es eso. That's it. El de Women Talk to You Pretty, de Florence Kiven, es temas que toca, pero me encanta el tema... Vale, esta tarde no me he acondido nada, pero esto es lo que me voy a editar en el vídeo, o sea que... No me he acondido el tema estudio, pero no me he acondido el tema edición. No me he acondido, no me he acondido nada, pero por fin este no. No me he acondido, no me he acondido nada, pero no me he acondido nada. ¡Qué! Mientras me peino, me lavo la cara y me doy mi cremita hidratante, os cuento cosas, ¿vale? Literal, es como que veo por Youtube y por Insta y tal, como que todo el mundo tiene una rutina de, como una skin care, una rutina de piel súper currada y me siento fatal porque siento que no cuido bien mi piel, en plan yo me lavo la cara con un jamón especial, que mi skin care por si queréis verla es esta, plan con el de siempre, con el de Amin, o sea de toda la vida, sin más, o sea ni siquiera estoy tanto como gorda, solo que como me estoy hablando pues me enrayo más, y después literal lo único que hago es hidratarme la cara y me doy también esta de Amin para pieles grasas, que no me salía de la palabra, pero bueno que tengo consulta en un par de semanas y le voy a preguntar porque de verdad que es que yo veo todo eso por Youtube y digo, realmente debería hacer algo más, así que le voy a preguntar. Vale, y ahora vamos a hablar de dos cosas, ¿vale? Vamos a empezar por la que es más guay que es el tema bienestar y después ya estudios, ¿vale? He hecho yoga lo mismo y me ha encantado, o sea, lo había probado antes pero lo había intentado a máximo como tres o cuatro veces y no me había motivado mucho, pero el vídeo de hoy me ha encantado, se me ha pasado súper rápido y me ha gustado muchísimo, o sea que voy a intentar incorporarlo a mi rutina, pero bueno, iremos viéndolo, ¿vale? Vamos a ir hablando de esto poco a poco y siento como que estos últimos días están siendo más slow porque como que estoy perdiendo menos tiempo con las redes sociales, es verdad que estoy utilizando igual más Youtube, estoy realmente viendo lo que yo elijo ver, no entrando en historias y viendo lo que yo no quiero ver, no sé si me explico, bueno no sé, que en general, no sé, estoy más contenta porque encima estoy haciendo como más descansos, no sé, estoy bastante happy estos días y me hubiera encantado de descubrir el yoga antes, la verdad, para que me hubiera acompañado durante los exámenes, ¿sabes? Así que creo que voy a empezar a cambiar un poco mi rutina de deporte, pero bueno, vamos a ir hablando de esto poco a poco porque yo claro, me marco muchos propósitos ahora y después en el día a día pues es difícil cumplirlos, ¿no? Entonces tengo que seleccionar cuáles me hacen mejor y quedarme con ellos. Vale, tema estudios, hoy es martes 24 de enero y tenemos el examen el viernes, me queda un tema de los 40 para leerme, esta noche lo voy a hacer, no quería estudiar la noche pero bueno, quiero hacerme ese tema hoy sí o sí, así que voy a estudiar la noche y ya está, en plan mañana y pasado todo de repaso, o sea, lo he hecho súper rápido y os prometo que he descansado bastante, entonces no sé muy bien cómo lo he hecho porque son 40 temas, pero estoy contenta. A ver, ahora como me acuerdo, ¿sabes? Algunos temas sí que me los he ido repasando, pero la mayoría no, o sea, cuando me he repasado 7. Y sí, básicamente eso, estoy contenta. Ah, y también tema bienestar, wow, y tal, terminé el libro de enero el otro día y he empezado otro, pero bueno, ya hablamos también de esto más adelante. Me ha encantado el libro de enero, o sea, es que no sé cuándo hacer el vídeo de libros porque no lo sé, no sé cuándo hacerlo, pero tengo muchas ganas de hacerlo, es que tengo muchas ideas, muchas ideas para febrero y para marzo, para YouTube, o sea que... ¡Ay, qué ganas! De verdad, estoy tan contenta por terminar por fin exámenes, es que estoy tan cansada. A lo largo de estos años de carrera he aprendido a no autoexigirme tanto, a ser más constante durante el curso para no agobiarme tanto al final también, a darme más descansos, a mantener el deporte, leer, lectura y muchísimos otros hábitos. Me hacía ilusión como tener todo esto en YouTube, porque yo cuando veo mis vídeos, el primero porque a veces me los vengan a ver cómo era, que por cierto, siento que físicamente he cambiado un montón, el pelo todavía me hace un montón, eso es verdad, lo he hecho un poco de menos el pelo largo, la verdad. Pero no sé, o sea, como ver mi evolución, por cierto, me hace mucha ilusión y sé que todavía voy a crecer muchísimo más, o sea, siento que estos años he crecido mucho en el tema estudios, en lo que quiero centrarme a partir de ahora es en mantener lo que he conseguido y en mejorar tema bienestar y paz mental y es algo que realmente me ha apetecido mucho hacerlo ahora y no me había apetecido tanto hacerlo hasta ahora, pero ahora sí, siento que es el momento, así que creceremos juntas, chicas. con perforación, con obstrucción, con fístulas, perforación, obstrucción, fístulas, hemorragia, perforación, obstrucción, fístulas y hemorragia. Obstrucción, o sea, la oclusión es parcial en dos tiempos y en un tiempo y es completa en dos tiempos. No me lo creo. Ya es 27 de enero, son las 2, menos 2 minutos, cojo el bus hay 20 y tenemos el examen a las 3 y media y ya está. En plan, último día, bueno, ha sido la última mañana de estudio de este cuatri, último examen, ahora a disfrutar, o sea, es que de verdad tengo tantas ganas, este cuatri ha sido tan duro, ha sido una locura. Aún y todo lo he llevado mejor que otros años porque al final es una carrera de fondo y te vas acostumbrando, ¿no? No te van a meter un cuarto en un primero porque es algo gradual, pero sí que es verdad que lo vas notando igualmente. Es que no quiero ni pensar lo que tiene que ser el MIR, porque es que si vamos así 2-3 meses en plan a tope y es que el MIR son 7, o sea, yo no sé cómo voy a aguantar. Voy a preparar el bolso. Mirad por qué sé qué clip más mono le he puesto porque están aquí mis esquemitas metidos. Estoy muy emocionada por acabar, o sea, tengo miedo de no concentrarme en el examen por estar ya así de emocionada, pero sí, sí, me voy a concentrar. Pero me apetece mucho lo que he seguido a partir de ahora y también quería daros las gracias por haberme acompañado este cuatri y sobre todo esta etapa de exámenes. Me animáis un montón cuando enviáis mensajes, cuando me comentáis en los vídeos y cuando veo que os gusta y que me acompañáis y que yo también os acompaño a vosotras. No sé, o sea, muchísimas gracias, de verdad que lo agradezco un montón y solo por eso merece la pena seguir aquí y de verdad, mil gracias. Y después os cuento después del examen, ¿vale? Pero espero que, espero liberar, la verdad, hay que sacar un 6 también. Hola, acabo de llegar, son como las, no sé si queráis, las 6 y cuarto. Estoy muy cansada, tengo ganas de llorar de la emoción que tengo, o sea, no me creo, de verdad que hayamos terminado, no me lo creo. Tengo como una tensión acumulada en el cuerpo, o sea, nunca me había pasado esto, pero he estado como, bueno, sí me había pasado, pero como no tanto. O sea, yo estudiando estaba con la pierna, en plan así, pero he estado así los dos meses. Tengo el cuerpo como súper intensión, siento que me han consumido un montón los exámenes. Pero bueno, por fin se han terminado. Ha sido difícil el examen, me ha parecido muy difícil. Suelo tener bastante visión como para saber qué es importante y qué no, y como que me estudio bien lo que creo que es importante y lo que no, hay cosas que no me estudio y otras que me estudio más o menos, pues esta vez siento que no he acertado casi nada, o sea, igual. Creo que puedo liberar, pero voy a andar justa. Tengo esperanzas, solo he contestado, bueno, solo, he contestado 43 de 50. Me hubiera gustado contestar más, pero es que era jugármela. Y sé que tengo fijo 4 mal, o 5, ya no me acuerdo. Entonces tengo ahí un poco de miedo, ¿sabes? Pero tengo más margen de fallo, pero tampoco mucho más. No sé, no sé. Una vez más, de verdad, gracias por estar ahí, por seguirme, por ver mis vídeos y por apoyarme y por todo. De verdad, mil gracias y nos vemos en el próximo vídeo, que por fin no será de estudios. Creo que voy a estar una larga, larga, larga temporada sin subir nada de estudios, con mucho algo así light de organización, pero en plan, cosas más dinámicas, menos, más motivadoras, ¿sabes? En plan, esto, esto es un sufrimiento. Yo quiero motivación. Ahora a disfrutar que toca. Y nos lo merecemos mucho. Todos.